¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que hay que hacer es ir a enterar al cazador real. ¡Hostia! ¿Una Kikimora? No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Pesao! Quierecito Equinope Ya no sé cuántas veces he dicho Equinopes ¿Cuántas no? Luego cuando haya terminado la misión Seguro que me salen por todos lados Bueno, esta es la ciudad Y dudo mucho que traiga algún equinope Bueno, pero ahí tenemos la obrera Que va a morir También Estar en mi camino Estar por aquí Es esto Uy, sí, que es esto Uh, perdona No, a ver, que no tengo ya subo de nivel y 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 a ver al lado del y 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 que se paga bien en la ciénaga ha aparecido un los guivernos los sigue pregunta donde consigues información sobre los monstruos una herencia familiar un libro con la descripción de todas las bestias sabes lo que pone aquí que cada monstruo personifica una inquietud humana los devoradores la gula los vampiros la embriaguez que significa un cien pies gigante adiós espero que no sea una referencia a la puta película el cien pies humano ponte en tu lugar brujo que quien ha sido esa esta ya basta sal de en medio 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 al aquí podíamos llegar y porque no me han dejado sacar la espada que si Ven aquí Ven aquí Listo Pobre hombre, lo ha descuartizado No se la ha comido ni No se la ha comido ni Ha pegado un bocadito aquí Un bocadito allí Hay que dar hierbas por conocer Con Dios Estamos en el capítulo 3 Faltan dos capítulos Más el epílogo Y vamos por la mitad del juego Por la mitad del juego Llevo unas 17 horas Sí Aún perdiendo el tiempo Como lo estoy perdiendo Vamos ¿Bromeas? Estoy ocupado Nos veremos en el nuevo Seguro planeado Anuncios, anuncios Pero no hay tablos de frutos Entonces Ponte en tu lugar Brujo Ya debería estar en la corte Te gusta que te empujen No hablo con vagabundos ¿Vagabundos? No hablo con vagabundos No me dejan sacar la espada Que se me ha Ya debería estar El barrio ha perdido encanto Desde que llegó la chula Esas espadas son de adorno Ay Dios mío Extraordinario Perfecto Para como un bruno Aquí está el tablón Vamos a empezar A coger misiones Tres frutos de jugo De joker Porro Me parece que tengo suficientes Tengo plumas De gallotiz Mierda Tengo cuatro No me jodas Si los he vendido Hace un momento Tenía cinco Por matar a doce Tres capacidad Mierda El Tres Tres Bueno, pues nada, ya está Me acabas de dar por culo porque un montón de materiales los he ido tirando Estos duros ¿Te manda el gremio? No me manda nadie Perdona, me echaron del mercado cuando me negué a ingresar en el gremio Solo me interesa lo que tienes a la venta Siento el juicio apresurado, echa un vistazo ¿Qué vendes? Compro y vendo armas, lo mejor de la ciudad y ninguna queja Ya veremos Júzgalo tú Vamos a ver, ¿qué tienes? Si vale... Tío puto, si vale un ojo de la carapa o... Es que vale un rojo de la cara todo... Esto es duro Ah, el puesto de guardia Vamos a ver que si le podemos robar algo Me apetece una cerveza Mola, porque estamos rodeados de guardia le robamos 24 orens Juego eterno, llena mi corazón Ojo Alcohol del bueno Putos borrachos Me apetece una cerveza Mola, ya tengo suficientes pedernales para limpiar Y ahora estamos otra vez arriba Bueno, vamos a hacer una misión rápida Antes de irnos a la pausa ¿Dónde está el cementerio? Que estupidez La de los gravillers, que esa no nos cuesta nada hacerla Y así de paso miro a la cámara, a ver por qué se ve así No, eres una abogada, una que me interesa así La de los gravillers, que es una abogada, una que me interesa así Vamos a tomar por culo Continuamos Me han vuelto a rellenar los toneles Una de bull Que necesito gravillers A que aquí no van a salir, cabrón La de los gravillers ahora Ya empieza la luz a hacer todo Me guardaban No, 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 no Salía en gravillers al menos cuando lo subimos la otra vez salieron pues nada y aquí lo vamos a hacer yo pensaba que hasta ahí vamos a terminar sarcófago, vamos a ver que hay en él y al flash ya lo había mirado en el momento aún no he muerto imagina que he estado caminando y cogiendo misiones todo el rato agua y pollo y que estoy haciendo joder son al ghouls un flerter joder joder los juegos del combate es una mierda la antorcha y como se tira como se tira al suelo bueno hora de hacer una pequeña pausa enseguida continuamos estén buenos sed felices y hasta ahora y hasta ahora y hasta ahora